Aquí se muestra el diagrama eléctrico del barredor de frecuencia PowerFlex 755. En la parte izquierda superior es la alimentación de 440 a 3 fases, pasa por un interruptor termomagnético, fusibles limitadores de corriente. Hay una derivación a la derecha del transformador de control para los ventiladores. En las fases, después de los fusibles, se baja un reactor, entra a la alimentación del variador. En la parte inferior, a la izquierda, está la salida al motor. La siguiente línea, donde dice CCM, 115V, 60Hz, es una señal de 110V para el arranque del variador. Ese arranque del variador se hace por medio del contacto K4. Y luego hay otro voltaje, 120V, que es para voltaje del campo y PLC. Se arranca por la botonera, ya sea manual, automático. Manual es en el área de trabajo y automático por medio de un PLC. Que a su vez recibe señal por comunicación de entrada y salida de un control distribuido. Que en una de las grabaciones se alcanza a ver. Entonces, este es el diagrama eléctrico para los que necesitan una información adicional.